De gracias a la estrategia institucional de la Policía Metropolitana Más Seguridad en la Vía Nacional, se logró la captura e incautación de 4.112 dosis de marihuana equivalentes a 14 kilos, lo cual afecta económicamente en 16.800.000 pesos. Bueno, en esta oportunidad tenemos que dar a conocer nuevamente otro resultado importante en la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes aquí en el área metropolitana. El día anterior, en los controles que se ejercen en nuestros ejes viales y con nuestras unidades de la Seleccional de Tránsito, se capturaron dos personas a las cuales se le encontraron 14 kilos de marihuana. En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Tunja ha logrado la incautación de 24 kilos de marihuana y la captura de 61 personas, con lo que se ha venido atacando esta problemática en la ciudad y en la jurisdicción.